El tren Como el arzal me manejo desde venas Por más que quiera infundir desdén Hay que salvar esa alma en pena Te pego así tan mal ya no me ven Como el arzal me manejo desde venas Por más que quiera infundir desdén Hay que salvar esa alma en pena Te pego así tan mal ya no me ven Si despego no me pienso olvidar Los retrovisores no son pa' ver todo vintage Me manejo en venas vides y el sistema solar Lo que diga de mi algún gil Se pasa frío en las alturas Por suerte tengo abrigo, es la bandera quien ayuda El cofer con el beat Yo hago lo que suma, el hum te sale clean Incluso estando en una Soy Mike Cardone Organic Si te crees Saturno entonces corta Eat My Kids Como el gore más oscuro Como ira con futuro That's the way, ey Locas al rebelde Super como Dende Girar más que play play Triunfar con la gang gang Romper el parque lunar en mis veinte Grimando por siempre Da igual quiero un jete Con cara de ojete Ese copio no se acerco Ándale acerco Pega el fuego a tu carnete Dale dale que nos vamos movete Ya se que Para ahora ni el tato te dete Chugar al teto la rete Nos quedamos un rato Rep... Prrr... 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 Ranky el daddy like shanky Le vuelvo shanky Tumbala shanty Armalo shanky Mientras mira mis ICs Suena el iPhone Vibra Galaxy Tengo swing como Spidey She wanna bite me Si pasa bajo mi techo Le digo avanti Un rey tiene miedo Yo tengo sus panties Y caro pero protegido por diamantes Como el Arsat Me manejo desde ven Por más que quiera Infundir desdén Hay que salvar Esa alma en ven Te veo así tan mal Ya no me ven Como el Arsat Me manejo desde ven Por más que quiera Infundir desdén Hay que salvar Esa alma en ven Te veo así tan mal Ya no me ven Imperio en juventud Tupac Chupanqui Ese incendio dio virtud E iluminó el camino Casi como intervención De lo divino Orgullo argentino Así nos sentimos